Ticul, guión tras el reciente caso de la violación contra una discapacitada a manos de un mototaxista el temor invadió nuevamente a la familia piculeña, cuando otro mototaxista acosó sexualmente a un estudiante de la secundaria Felipe Carrillo Puerto. El ataque ocurrió esta mañana cuando la estudiante ocupó al transportista para ir a la escuela. A.m.ch y WND, padres de la menor, acudieron a la policía municipal a denunciar el caso, incluso, el papá de la joven intentó localizar al mototaxista por la ciudad. Pero no dio con el sujeto. Más tarde la policía municipal confirmó que fue detenido el mototaxista denunciado, quien fue puesto a disposición de la fiscalía, y avisaron a los padres. Aclaró que el transportista detenido es uno de los irregulares, es decir, que operan sin el permiso correspondiente. Padres de familia que se percataron del hecho piden a la autoridad municipal, que preside el panista Rafael Montalvo Mata, regular este servicio que se está saliendo de control. www.s.i.ch